Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Es un placer saludarle nuevamente. Le doy la bienvenida a esta segunda edición de su noticiero Conexión Total. Iniciemos con información desde martes 16 de noviembre. Los restos mortales del exgobernador Marte Regómez fueron colocados en la rotonda de los tamaulipecos ilustres en honor a su trayectoria. En un emotivo y protocolario evento, los tamaulipecos rindieron honor al exmandatario. El acto fue encabezado por Hernández Flores, acompañado de la primera dama del Estado, Adriana González Hernández, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Felipe Garza Narváez, del magistrado presidente del Poder Legislativo, Alejandro Etienne, el alcalde de Reynosa, Oscar Luber Gutiérrez, y su señor esposa, diputados y funcionarios públicos. En otra información, el gobierno de Tamaulipas recibirá un presupuesto histórico para el 2011. Así lo aseguró el gobernador Eugenio Hernández Flores, al referirse al trabajo legislativo de los diputados en la aprobación del presupuesto de egresos del año siguiente. Comentó que se logra superar el récord histórico en materia de inversión a través de la aprobación de dinero que habrá de aplicarse en el siguiente ejercicio fiscal. Por ello, se dijo agradecido como titular del Ejecutivo Estatal con los integrantes del Poder Legislativo Federal. Indicó que la aprobación de los representantes populares del presupuesto es un resultado excelente para Tamaulipas. En información del sur del estado, padres de familia y autoridades educativas decidieron cambiar la sede del desfile conmemorativo al centenario de la Revolución Mexicana. Ahora se realizará de manera restringida en el circuito vial del metro y centro de exposiciones de Tampico. Habrá una minuciosa vigilancia con el uso de detectores de metales para tratar de resguardar la tranquilidad de los cerca de 5.000 estudiantes que estarán integrando este evento que será limitado el ingreso. Continuando con la información del sur del estado, el Centro de Atención Enfermos de Sida y Enfermedades Sexuales en Tampico se mudó a la colonia Tolteca a unos 10 minutos de la jurisdicción sanitaria debido al riesgo de desplome de su infraestructura que presentaba el añejo inmueble en el que estaban establecidos junto al centro de salud. Por lo que ahora rentaron unas instalaciones ubicadas en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, 206 del citado sector, para poder estar atendiendo a cerca de 100 pacientes por día que acuden a tomar su atención médica o psicológica diariamente, así como por la dotación de sus fármacos para que su vida no corra peligro. Así lo señaló la encargada de este centro, Sara Edna Carriles. En información de los espectáculos, la cantante mexicana Paulina Rubio y Nicolás Vallejo Colate se convirtieron en padres de un bebé que llevará el nombre del esposo de la cantante. De acuerdo con reportes de prensa, el primogénito de la pareja, que vendió la exclusiva a una revista española, nació mediante cesárea en un hospital de Miami, Estados Unidos, y pesó alrededor de 3.6 kilogramos. Los rumores sobre el nacimiento de Nicolás Najera Rubio surgen luego de que la cantante agradeció en su Twitter el pasado 6 de noviembre a su amiga Lauren Rittinger por su cariño con la llegada de su primer bebé. En información de los espectáculos, luego de fracasar en el torneo de apertura 2011, Chivas de Guadalajara ya tiene sus planes definidos de cara a la siguiente campaña, incluidos sus jugadores transferibles, como son los casos de Juan Ocampo y Sergio Ávila. Así lo señaló Mariano Varela, coordinador del equipo Tapatío. Explicó que platicó con ambos elementos, quienes están conscientes de que la idea es que estén con actividad en otros equipos y que busquen la oportunidad de jugar y posteriormente regresen al equipo. El dirigente indicó que estudiarán los casos de los elementos, que están a préstamo o que se encuentran con el equipo sub-20 para reforzar sus filas. Esta es la información hasta el momento, le agradezco mucho su atención y su confianza. Lo invito a permanecer bien informado a través de su portal Conexión Total. Que tenga un excelente día, nos vemos en la próxima. Gracias.